Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Santos Laguna continúa con sus trabajos de pretemporada a la espera de la llegada de más refuerzos para el Apertura 2020, el equipo sigue sus sesiones en el territorio Santos Modelo, donde el pasado fin de semana sucedió un lamentable encontronazo entre Brian Nozano y Adrián Nozano, el cual dejó como saldo a ambos lesionados, siendo el uruguayo el que sacó la peor parte del presentar factura de tibia y peroné, mientras el segundo resultó con una fisura. Tras esos acontecimientos, la directiva de Santos Laguna se ha dado a la tarea de buscar un reemplazo para el huevo, ya que es una baja muy sensible para el equipo, simplemente es considerado el motor del equipo, por lo que esta afectación es mayor, ahora se buscan alternativas, se ven opciones, jugadores probables que tienen detectados el área de inteligencia deportiva, pero abrir la chequera en estos tiempos resulta algo complicado, así que analizan opciones accesibles que puedan encajar con el perfil que necesita el técnico Guillermo Almada. En el tema de los guardametas, con la llegada de la HUD habrá que esperar que este cambio de aires le sea benéfico al capitalino, mientras Carlos Acevedo tiene una gran oportunidad de pelear más todavía por la titularidad y su desempeño le podría dar satisfacciones. Se espera que esta misma semana haya noticias sobre algunos cambios en torno a Santos Laguna, que mientras tanto están trabajando a diario en dos sesiones.